nos dice que toman 21 días romper un mal hábito y 65 establecer uno nuevo es duro y lento el proceso de cambio verdad sin embargo todos hemos sido forzados al cambio esto es un mensaje por mary lowman y esta semana de christian working woman en español queremos hablarles del desafío que trae un cambio piénsalo cuáles son esas áreas de tu vida que deseas o intentas cambiar pero todavía no has logrado hacerlo tal vez quieras ser más organizado comer mejor hacer ejercicio con más regularidad leer tu biblia y orar más la mayoría de nosotros tenemos muy buenas intenciones acerca de los cambios que deseamos para nuestra vida pero son demasiadas las veces que no cumplimos nuestras intenciones porque será pues bien el cambio es muy incómodo hemos cavado pequeños huecos y nos hemos movilizado en ellos esos huecos son malos hábitos que debemos reemplazar pero llevan tanto tiempo allí que nos sentimos cómodos con ellos tan pronto comiences a cambiar cualquier cosa debes atravesar un tiempo que es de todo menos cómodo piénsalo sin un cambio nunca podremos mejorar así que a menos que desees quedarte estancado debes aprender a incorporar el cambio en tu vida en grandes y pequeñas maneras hay muchos hábitos habilidades y disciplinas buenas que sólo podemos aprender si nos abrimos al cambio por ejemplo si deseas escuchar con más atención a tus amigos y familiares tendrías que cambiar algunos de tus malos hábitos de escucha y reemplazarlos con otros buenos para cambiar ese mal hábito tendrías que trabajar constantemente y conscientemente para no interrumpir el cambio no ocurrirá de la noche a la mañana pero podrás lograrlo si tomas pasos para desarrollarlo recuerda cuando intentamos cambiar un mal hábito inicialmente será muy incómodo y naturalmente vamos a querer regresar a nuestros viejos hábitos pero quiero animarte a no dejar que la incomodidad del cambio te impida cambiar atraviesa vive esos sentimientos incómodos pero no te rindas pablo dice en filipenses 4 13 todo lo puedo hacer en cristo que me fortalece no dijo solo ni por su cuenta dijo que por medio de dios podemos cambiar pero para esto debemos estar dispuestos a vivir el periodo de transición encontrarás copias de este devocional en la página web de christianworkingwoman.org y en español por su presencia radio.com soundcloud spotify y youtube búscanos como the christian working woman en español gracias por escucharnos les habló alexa bayona alexa bayona